Las temporadas de lluvias que se registran en el departamento del Cesar ha ocasionado estragos. Así es como lo estamos observando en esa parte, el río cruza la carretera hacia el margen derecho de la vía que va hacia el municipio de Manaure y regresaba por allí nuevamente hacia las piscinas naturales que observamos aquí como son conocidas como el chorro aquí en el municipio de La Paz. En el municipio de La Paz, el desbordamiento del río El Mocho dejó daños materiales en este sector turístico conocido como el chorro. Y creemos que la afectación viene produciendo la construcción de un puente que se hizo más arriba de la construcción del chorro. Entonces creemos que ese puente ha ocasionado el taponamiento de unos árboles, ocasionó que el río cambiara su curso y su cauce hasta llegar a la carretera y nuevamente volver al chorro. Además, el tráfico vehicular se encuentra restringido en la vía que comunica La Paz con el municipio de Manaure, Balcón del Cesar.